En esta semana ha acontecido la fiesta de los Reyes Magos, llamada por los cristianos Epifanía del Señor. Una fiesta popular, se intercambian regalos, es también una gran fiesta cristiana. Lo que queremos significar en este día es que Jesús ha venido para salvar a todos los pueblos. No es exclusivo de ninguna persona, ni ninguna cultura o pueblo. El niño de Belén, que ha venido revestido de pobreza y de humildad, ilumina a todo el mundo, y es la esperanza de toda la humanidad. Ya lo anunciaba Isaías, como hemos leído en la primera lectura de ese día, Levántate, brilla Jerusalén que llega a tu luz, y esa luz ilumina las oscuridades y las tinieblas. En esta gran fiesta se nos ofrece unos modelos. Son los Reyes Magos. Ellos ven una estrella especial, salen de su oscuridad y miran el cielo. Y esa actitud les ofrece la gran sorpresa. Y empiezan a actuar. Aquella luz nueva les ilumina el corazón. Dejan sus cosas y se ponen en camino. La estrella les va guiando. Están contentos. Van avanzando. La ilusión les acompaña. Todo va muy bien. De repente encuentran una grave dificultad. La estrella desaparece. Y ellos se hunden. Pero no claudican. Se han esforzado mucho. Y tienen que hacer todo lo posible para continuar el camino. Sabían que la estrella les debía conducir al lugar donde estaba el rey de los judíos. Y por eso preguntan. Pero sus preguntas quietan a Herodes y a toda la ciudad de Jerusalén. Pero su interés era muy distinto. Para recibir la luz hay que buscarla. Hay que desearla. Herodes les dice dónde encontraron al niño. Y además les pide que cuando vuelvan se lo comuniquen para poder presentar él también su homenaje. ¿Qué contraste entre la actitud de los magos y la de Herodes? San León Magno lo expresa así. Esa estrella que brilló al mirarla a los magos. Pero que no fue vista por los israelitas. Significa a la vez la iluminación de los paganos. Y la ceguera de los judíos. La estrella brilla en el cielo por la gracia. Y los tres magos. Despiertos por la fuerza de la luz evangélica. Se acercan cada día en la persona de todas las naciones a adorar el poder del rey soberano. Que la luz de sus almas esté siempre ardiente. Que no quede tiniebla alguna en su corazón. Es maravillosa la historia de los magos. Tal como nos la explica el Evangelio. Es el proceso del que busca. Actualmente a nuestro alrededor vemos como jóvenes y adultos van dejando la práctica religiosa. Especialmente en este tiempo. Y quizá nos cuesta vivir con ilusión nuestra fe. Fijémonos en los magos. Emprenden un largo camino. Lleno de dificultades y fracasos. Pero su convicción y fuertior eran extraordinarias. No desfallecen ni se dejan influir por el ambiente que les rodea. Ellos creen en la luz. Esa es su fuerza. Se lo han jugado todo para conseguir su objetivo. Por eso, al ver de nuevo la estrella, se llenaron de una alegría. Ojalá que vivamos también nosotros con alegría el gran y precioso don de la fe. Siempre debemos alzar la mirada al cielo, a la luz, a la gracia de Dios. En este primer mes del año, agradezcamos esa fe. Celebremos los idos. Jesús es la luz que ilumina toda nuestra vida. Y nos ayuda a encontrar sentido a todo lo que hacemos y vivimos. Que Dios los bendiga, los guarde de todo mal y hasta el domingo que viene. Si pudiéramos ser como niños, entender a los niños, escuchar a nuestros niños, darles a los niños este año nuevo que estamos comenzando, una actitud de verdadero tenerlos en cuenta. Tratar de interpretar lo que a veces nos cuesta entender. Si pusiéramos siempre una actitud de detenernos y verdaderamente considerar a los que están creciendo al lado nuestro, sembraríamos un mundo mejor de posibilidades. ¿Cuántas cosas que los niños nos dicen no logramos escucharlas? O lo que es peor, escuchándolas, no las sabemos entender suficientemente. Hace un tiempo un hombre castigó a su pequeña niña de tres años por desperdiciar un rollo de papel de envaltura dorada. El dinero era escaso en esos días, por lo cual explotó en furia cuando vio a la niña tratando de envolver una caja para ponerla debajo del árbol de Navidad. Sin embargo, la niña le llevó un regalo a su padre la siguiente mañana y le dijo esto es para ti, papito. Cuando él se sintió avergonzado de aquella reacción que había tenido pero éste volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía. Le volvió a gritar diciendo que no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe haber algo adentro. La pequeñita volteó hacia arriba con lágrimas en los ojos y saben lo que les dijo papito no está vacía yo soplé besos adentro de la caja eran todos para ti papi. El padre se sintió muy mal puso sus brazos alrededor de la niña y le suplicó que lo perdonara. Se dice que aquel hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y siempre que se sentía derrumbado tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había puesto allí. abriéndonos a la ternura al cariño a lo que hay en el corazón de nuestros niños. Sería lindo que este año avanzáramos en ello. ¿No les parece? Que Dios los bendiga los guarde de todo mal y hasta el domingo que viene.